Dialogando con el Padre Raúl Sánchez Cuando se habla ahora por estos días de que por qué no las mujeres predican las misas por qué no desarrollan la homilía o por qué los laicos no pueden hacer la homilía en las misas pues es simplemente primero que todo un desconocimiento sobre lo que enseña la liturgia de la Iglesia Católica en cuanto a recoger todo el misterio de Cristo Jesús en la misa primero que todo es desconocimiento litúrgico segundo porque algunos enemigos de la Iglesia quieren romper con lo que es tradicional con lo que el Señor ha instituido, con lo que el Señor ha dejado entonces por eso acuden a cosas muy novedosas para darle una connotación distinta a la misa y tercero porque las predicaciones hoy en día son demasiado aguadas entonces claro se está recurriendo a la experiencia de la doctora, de la enfermera, de la policía de aquella que es teóloga, de aquella que ha sido religiosa, aquella que es madre maestra o de aquel hombre laico, catequista muy bien formado o aquel maestro o aquel astronauta y por qué no labrador que están llenos de Dios y que pueden también decir una palabra pues resulta que las cosas no son así porque sería muy fácil y sería catastrófico lo que sí es bien cierto es que no se está predicando la palabra del Señor no se está predicando sobre purgatorio no se está predicando sobre infierno no se está hablando sobre salvación eterna sobre condenación eterna no se está hablando sobre que el Señor va a separar a los buenos y a los malos según las obras que hayan hecho no están predicando ese tipo de cosas no están predicando que no entra al reino de los cielos aquellos que, los borrachos, las prostitutas, los homosexuales aquellos que cometen relaciones sexuales prohibidas no están predicando eso no están predicando que aquel que comete una actitud un hecho inmoral que afecte y que conmueva a la comunidad que es mejor sacarlo de allí de la comunidad decirle una vez que se vaya porque es preferible que que lo pierda todo pero no que pierda la salvación ese tipo de cosas no se están predicando entonces se está predicando algo que no está ungido la palabra del Señor está ungida porque la pronunció el ungido Cristo Jesús, el ungido, el Hijo de Dios está impregnada de ese asente y ese óleo santo entonces, ¿qué es lo que hace el sacerdote? que ha recibido formación teológica que ha recibido formación filosófica que ha recibido una formación durante ocho años o un poco más para que precisamente vaya a anunciar lo que se le ha encomendado anunciar pero si el sacerdote que es el micrófono de Cristo Jesús que es el micrófono de Dios que es el nuevo profeta si dice una palabra que no es la de Cristo Jesús que no es la de Dios entonces, ¿en qué se convierte? en un falso profeta y un falso profeta que anuncia cosas falsas entonces la gente que recibe pues falsedades no recibe la contundencia del Evangelio esa unción ese poder de esa palabra que transforma recibe la palabra del sacerdote Bonachón aquel que quiere caer simpáticamente aquel que no quiere herir sus utilidades pero cómo hablar aquí borracho si puede haber aquí unos cuantos pero cómo hablar de homosexualidad si yo conozco aquí que hay unos siete y yo cómo hablar de que las viejas van a las brujas si yo sé que aquí doña Ramona y doña Panchita ellas no salen de allí cómo no puedo herir tengo que decir algo que no moleste a nadie y que cause simpatía y alboroso y que sea agradable hombre hablar de que Dios nos ama ese discurso está regastado regastado y regastado porque hasta las personas que vienen en pecado dicen Dios me ama Él me entiende Él sabe por qué soy así me gustaría que usted viera cómo hasta los delincuentes de esos raponeros de la calle antes y después de salir a hacer sus fechorías a la gente acuchillarlas robarlas timarlas ofenderlas escupirlas amenazarlas y sustraerle todos sus bienes se persignan se dan la bendición besan su escapulario antes y después del ilícito entonces ¿por qué? porque esa gente tiene esa concepción Dios me ama Dios me comprende existe injusticia en la vida tengo que de alguna manera ganarme el sustento pues hombre el Señor entiende que tengo que ir a trabajar porque tengo tanto desempleo y así el hombre que tiene la mujer que es adúltero que tiene otra por allí pero que por así el matrimonio no funciona el Señor entiende esta habilidad carnal Él entiende Él sabe mis necesidades el joven marihuanero el Señor sabe que necesito esta cosa para calmar porque mi papá y mi mamá no me quieren me excluyen no me pusieron atención mis amigos sí y me dan esta cosa además ya la legalizaron y el homosexual pues ¿qué? el Señor es amor vía el amor ¿y quién es usted para juzgar? y ahí se queda y ese entonces ya no existe pecado no, no es simple deficiencias debilidades nos equivocamos errores entonces si el curita predica eso hombre pues va a caer muy bien cuando asume el Señor te acoge te asume todas las cuestiones pero no predican ¡hey! es decir conviértete cree en el Evangelio ha llegado la salvación arrepiéntete no vuelvas a pecar no, eso no no eso no 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 entonces por eso la gente hoy está cansada de lo mismo y cuando las predicaciones no son así dulzonas y escabefeinadas entonces parece uno que fuera a ir a una cátedra de teología dogmática porque suben tanto al Evangelio en categorías tomistas ¿no? con respecto a este santo dominico que es un genio en la iglesia católica pero me refiero a la densidad a la densidad de especialmente algunos obispos que mi madre que leen las homilías le pasan hojas y hojas y citan al paleta de la iglesia y de acuerdo al concilio de Trento y lo que dijo San Anselmo y si comparamos con lo que dice el Olumen Gentium y de acuerdo a la exegencia bíblica que hizo Calrán y en su oportunidad y la gente de quien es Calrán y que con siluática no se junta que con San Anselmo no, no, no hay que predicar la palabra del Señor al pueblo para que entienda ni darle lo dulce fácil ¿no? sino darle el alimento sólido eso hay que darle a la gente porque la palabra del Señor es la ungida no la del cura no la del obispo no la del policía ni la de la maestra de la escuela que ahora quieren que prediquen en las misas dialogando con el padre Raúl Sánchez ¡Suscríbete y compas! ¡Suscríbete y compas!